La verdad que este es un desafío que nos tiene muy interesados a distintos docentes, a distintos estudiantes, porque las y los estudiantes fueron muy importantes en la definición de esta propuesta. Contarte una cuestión de experiencia central para el instituto, para nuestra universidad. Nosotros cuando asumíamos la gestión pensábamos que una de las cuestiones que había que potenciar eran nuestros aprendizajes complementarios. Nuestras carreras tienen la posibilidad de tener seis espacios curriculares optativos que implica siempre la posibilidad de definir un perfil para las y los estudiantes específicos y además interdisciplinarios, porque nuestro instituto tiene 11 carreras, entonces es un lugar para encuentro. Siempre decimos que esa es una fortaleza enorme de la Universidad Nacional de Villa María. Nosotros creemos que hay una potencia mayor de lo que estábamos logrando. Dije, bueno, nos vamos a desafiar a, en primera instancia, a invitar a todas y a todos los estudiantes a mirar, a mirar a espacios curriculares entre carreras, que nos parecía muy interesante, y después mirar otros espacios formativos, como lo hacen bien las y los estudiantes que se van al exterior y que hacen algún trayecto afuera, o que hacen en otra universidad del sistema. Y entonces ya teníamos 11 carreras en sociales, posibilidad de otros espacios curriculares en otras universidades del mundo, de misma Argentina, y después dijimos, nosotros hay que complementar con seminarios específicos que hagan a la necesidad sentida de las y los estudiantes. Decidimos trabajar un seminario de política, ministerio y cooperación internacional. Las y los estudiantes lo recibieron muy bien. Nosotros dijimos, al tercer día de abrir la convocatoria, teníamos 115 inscriptos. Inscriptos que van del estudiantado de la Universidad de Villa María, pero también de otras universidades. Van inscriptos desde funcionarios, ¿sí?, a público en general. Nos parece que es una propuesta muy interesante por lo que viene, porque en realidad el Estado hoy en día y las relaciones intrastatales van a tomar muy fuerte, han tomado una dimensión enorme y van a seguir tomando. Nosotros estamos muy contentos con el rol del Estado que la misma sociedad le estamos dando, estamos recuperando esa fuerza del Estado. Y poder debatir con docentes en la casa, pero con invitados especiales. Guillermo Chávez, quien es el jefe de gabinete de Cancillería Argentina, me parecía que él era la figura para pensar hacia adelante qué podría pensarse la política post-pandemia de la política exterior argentina. Pero no solamente eso, vamos a ver que hay una propuesta de altísimo nivel. Vamos a tener al embajador de México, Carlos Tomada, vamos a tener al ex canciller, Tayana va a estar con nosotros el 9 de septiembre, y después vamos a trabajar la dimensión de la cooperación internacional. Marina Carderi, que es presidente de Cascos Blancos, va a estar Laura Porrini, que viene de la cooperación internacional del mundo de las asociaciones civiles, que esa es otra dimensión de la cooperación internacional. Y ahí me parece que vamos a ir jugando política exterior de los estados, cooperación internacional entre estados, y otras temáticas, porque a Laura ella pertenece a Mujeres del Sur, con una temática transversal en el mundo, como es los temas de género, digamos. Seguramente vamos a estar hablando de temas ambientales, porque también son transversales, y hay que tener una mirada internacional para el tema, y entonces vamos a ir viendo a docentes de la casa, y vamos a tener estos invitados especiales, que son un lujo, que no van a ser los únicos, ya va a haber alguna sorpresa más hacia octubre. Son temas que se están debatiendo, y que merecen ese debate para poder enfrentar aquellas posiciones que son, desde otros puntos del planeta, más encontradas o más descreídas, de que se necesita interpelarlos, y enfrentarlos, y debatirlos, y discutirlos. Totalmente, a mí me parece que ahí está la cuestión. Me parece que hay temas que son de larga data, digamos, la desigualdad siempre ha sido una preocupación, por lo menos por un instituto como nuestro de sociales, pero que se reactualiza, es un momento complejo, que ha aumentado la desigualdad, y se reactualizan los roles del Estado, y las necesidades de las intervenciones. Cuando hablamos con Marina Carrelli, que es presidente de Cascos Blancos, miramos la asistencia humanitaria de Cascos Blancos, que tiene que ver con lo internacional, pero también tiene que ver con lo nacional, me parece que la lógica de las cooperaciones internacionales tiene que ver con esto, con las temáticas, las problemáticas centrales que están pasando en el mundo, y qué hace, por ejemplo, Cascos Blancos en la Argentina, y qué hace en misiones humanitarias, como estaba el otro día en Haití, y en estas cuestiones que me parece que hay que pensar, se escala global sin dejar de pensar lo nacional. Me parece que ahí, en esa intersección, va a estar muy interesante el seminario.